Y también en Panamá, este viernes un nuevo escándalo se suma al juicio del ex presidente Ricardo Martinelli quien según muestra un video que vamos a transmitir, un fuerte contingente policial llegó a la clínica donde recibía tratamiento e intentaron sacarlo para llevarlo al hospital Santo Tomás de una forma inusual, usando sábanas para ocultar su traslado, lo que originó el rechazo y un momento de tensión, la acción ha sido repudiada por sus familiares que impondrán una denuncia sobre el manejo y el trato que se le estaría dando al ex presidente en medio de su proceso penal. ¡Suéltelo! 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 la hora en que los sacan del hospital 1 40 de la madrugada la hora en que los sacan del hospital 1 40 de la madrugada